Nuestras prioridades para Santa Cruz están claras. Generar empleo y recuperar la calidad de los servicios públicos. Desde el primer día aplicaremos un severo plan de austeridad y una profunda reforma del Ayuntamiento. Empezaremos dando ejemplos, reduciendo a la mitad el número de concejales liberados y los gastos políticos. Con el Partido Popular, la economía volverá a crecer en Santa Cruz. Se crearán puestos de trabajo y los servicios funcionarán de nuevo con eficacia. Únete a la mayoría. ¡Gracias!